Yo me lo digo, yo me lo digo, yo me lo digo Si fallado y tengo arrodillo a tus pies Y con todas mis fuerzas te pido perdón Te suplico que no te dejes No te vayas que puedo la vida perder Como le hago cuando lleno y lleno Y necesite más de tu amor Sería tu corazón, tormento Cien por ciento el peor dolor Mejor morir que me hago en el infierno Que vivir y vivir sin tu amor Y siempre vas muy lejos Y lloraré una y otra vez Como le explico al corazón que hoy te vas Como un sangre que no regresarás Y lloraré una y otra vez ¿Cómo pudiste nuestro amor olvidar? Siento tristeza que hoy es el final Y lloraré una y otra vez Y lloraré una y otra vez Pero es lo que tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!